Dios, cuántas veces le he fallado Y yo, muchas veces le he negado Pero tú, nunca me has dejado Y al mundo, siempre has amado Y es que sí, es amor por mí Y es que sí, es amor por mí Envió a su único Hijo llamado Jesús, león y cordero inmolado Y en la cruz, clavo todo mi pasado Y me libró de toda culpa del pecado Y es que sí, es amor por mí 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 Por eso hoy Dios Me vengo a postrar Mi corazón Dios Le vengo a entregar Mi cruz Quiero yo tomar Y seguirle Hasta el fin Por eso hoy Dios Me vengo a postrar Mi corazón Dios Mi corazón Dios Me vengo a entregar Mi cruz Quiero yo tomar Y seguirle Hasta el fin Y es que sí, es amor por mí Y es que sí, es amor por mí Y es que sí, es amor por mí Y es que sí, es amor por ti PDC 16 18 17 17 18 18 18 19 20 21 30 22 Gracias por ver el video